En el tercer torrente, filmación de Medina y producción de Guari, es el torrente de Zapatero. Compadre Moisés Barba, hijo, próximo 15 de agosto. Si es que llegamos allá, a Bellaco cobrarse el billetico el 15 de agosto. En la ruta que vamos. Hombre, llagüero, te solicitan acá en la tarima. Dice que si no deposita el 50% de los que estamos aquí, nos vamos. En el torrente de Zapatero, en la fiesta del llagüero Carlos Río. Porque esta noche viene, Daniel Ortega y los pequeños montañeros. Aquí está, para poner el tema llamamos al escenario. Al profesor, es hijo del Gabilana, Oscar Rolo. ¡Va, guitarra! ¡Qué bien, hombre! Ahí nos vamos, poco a poco, carajo. Arriba, guitarra! ¡Qué bien, acento aguilar! Ahí. Oye, la fula dorada, ¿cómo no? Salúdame. Me gusta, me da vela, carajo. Ya tenemos la agenda el 4 de octubre del otro año. Si no, volteamos la guitarra. Póngale la firma. Choclito Atencio, 7 de diciembre, si Dios quiere, compadre. Oye, la licenciada Rosa también está por ahí. ¡Hombre, saludos, licenciada! Yo me voy con ella, oiga la morena bella. Yo la quiero a ella y hay mundo, yo la quiero a ella Yo la quiero a ella y hay mundo, yo la quiero a ella Rima, guitarra Señora, es la mala suerte Señora, es la mala suerte Cacique acaba conmigo, no es mentira lo que digo No veo el mordi de la muerte Una ventolina fuerte, el ranchito me tumbó La yegua se me murió Me robaron las gallinas Y pa' colmo la vecina con su hija me encontró ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Sí, terra! Rosita que me 1200 Recuerda 假itone Adios Pese Cortés Licenciada Rosa Castillo ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Yo era un afortunado Yo era un afortunado Ahora tengo mala suerte Una brujería muy fuerte Yo pienso que me he echado Pienso que estoy más al lado Que media libra de sal Nada mi vida es igual Qué mala suerte la mía No gano en la lotería Y todo me sale mal ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! Solo pasa a Pondaco, Alfonso Ramos por ahí ¡Vengan a Choclito, hombre, para pelear un rato! ¡Carajo! ¡Ven, mi amigo Ricky! ¡Ginsan y Uriola! ¡Saludos! ¡Llevaros temprano! Yo me voy con ella mañana En la madrugada No me dejes de lo Nunca entonces lloro No me dejes de lo Nunca entonces lloro Nunca entonces lloro Porque vuelvo y me enamoro Hoy la musa me regala Una rima complacida Ya que existen en esta vida Cosas más buenas que malas Por eso mi alma recala Mucha fe pues yo confío Y aunque parezca sombrío Tiene el mundo claridad Y por esta realidad Te doy las gracias, Dios mío Yo me voy mañana Ya hay mundo, Morena, oiga Yo la quiero a ella Ya hay mundo, Morena, oiga ¡Vamos! Dile que sí, morenita Dile que sí, morenita Dile que sea mi corazón Dile que sí, morenita Dile que sea mi corazón Si tú le dices que sí, morenita ¡Guitarra, carajo! Estoy que no sé qué hacer Estoy que no sé qué hacer El rancho se me cayó La yegua se me murió Y me dejó la mujer Y si es para comer No hay ni plátano chino Para colmo un gallo fino Que tenía para pelear Para una deuda pagar Me lo sé, nuestros vecinos ¡Qué bien, Oscar Ramón, ve! ¿Quién es problema? Cuando ya la mujer deja a uno Los padres y hasta uno Tartén ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos a Lacy! ¡Su familia lo acompaña! ¡Grande! ¡Saludos! ¡Grande! ¡Vamos! 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 ¡Ebrero! Ya me quieren pagar No quiero cobrar Ay, ay, ay. Ay, 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 mi vida . Se va conmigo, soledad, se va conmigo, soledad, se va conmigo, soledad. Hombre, Grey Gutiérrez, saludo Grey, su hermana, su hermana de las tacas de acero, compadre, que Dios le tenga la gloria. El carro se me dañó, cosas que a muchos le alegra, y pa' mañana pa' mi suegra, a mi casa se mudó. Qué vida que llevo yo, con mi suerte tan fatal, le pido al Dios celestial, que me ayude por favor, porque a diario estoy peor, y todo me sale mal. ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Vuelta! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Sosimo Martínez, su esposa, saludo! ¡21 de diciembre y estamos vivos, compadre, allá a la Ortega! ¡Dame un buen toro, ya! ¡Aprenta a gritar como los hombres, parramos, parajo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Oh, 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 morena Yo me voy con ella mañana en la madrubada Oh, 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 oh Oh, 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 oh También las gracias te doy, pues mi familia me quiere Y me estiman otras seres, aceptado como soy Porque a pesar de que hoy, mi bolsillo anda vacío A la vida le sonrío, y la gozo en plenitud Porque me brindas salud, te doy las gracias Dios mío ¡Qué bien, qué bien muchachos! ¡Ahí nos vamos! ¡Qué bien hombre! ¡Ay el amigo Gato Negro acaba de llegar por ahí compadre! ¡Saludos! Moisés Barba Jr. también compadre ¡Saludos! Moisés Barba Jr. también compadre ¡Gitarra! Moisés Barba Jr. también compadre ¡Gitarra! 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 Oiga, oiga, yo me voy con ella Oiga la mar de mera bella Voy a pedirte un favor Que cuando hables de mí No digas que todo acabó Porque un amor no muere así Te esperaré muchos días Te esperaré muchos años Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré esperando Y si Dios me da un siglo de vida Allí moriré esperando Por amor es que lo hago Por amor es que lo hago Por amor es que lo hago Ay, por ella es que lo hago Así que estamos los hombres machos Que nos alimentamos en la montaña Usted grita Bien alimentado, carajo Aquí está, carajo Haz lo que quieras, maniego No embellaques los hombres No hay como ocho días No hay como ocho días Los hijastros de Ramón Me quemaron el jorongo Con lo poquito que había Y en la corregiduría No pude ganar el caso Me trataron de payaso Al corregidor compraron Y esa noche me pegaron Tres palos y un botellazo Lo golpearon, compadre ¡Ay, ay! ¡Vamos! Hombre, Sosimo Martínez Su esposa Saludos grandes para ustedes Gente, bañadita Moisés Barba, hijo Saludos grandes Vence Cortés Mi hermano, amigo Gato Negro Saludos Su esposa Gato Negro Lleva como ocho cantaderas Padrino, amigo No Estoy cobrando parejo yo, compadre ¡Vamos! Y vamos, paredera Fue menos dios Lleva como ocho cantaderas ¡Ay, mi vida! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, ay, ay! Se va conmigo Soledad Se va conmigo Soledad Se va conmigo Soledad Se va conmigo Soledad ¡Ah, ah! Se ve conmigo, no le da 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 ¡Aba! ¡Dome mi hermano Nelson, no ciegas! Las vacas se me murieron Las vacas se me murieron Las poquitas que tenía Y a causa de la sequía Se secaron los potreros Aquel caballo ligero Que era muy especial Se me escapó del corral Y más no lo he vuelto a ver Me abandonó la mujer Y todo me sale mal Ahora usted es ganadero, compadre ¡Aba, pistarra! ¡Ay, llame! ¡Aba! ¡Aba! ¡Aba, aba! ¡Aba, aba! ¡Aba! ¡Aba! ¡Aba, aba! Si es que gritan los hombres Oscar Ramos No saben ni gritar Y está haciendo un papel Calla Ale Ale Martínez Paise Cortés La Fula Donada La Fula Donada Déjame un recuartito Déjame un recuartito Y no te olvidéis de mí Déjame un recuartito Déjame un recuartito Y no te olvidéis de mí La gracia te quiero dar Por el campo y su belleza Que a nuestra naturaleza Le ha sabido regalar Porque puedo disfrutar De la frescura del río Y mirándome el cancillo De los vividos celajes Por nuestro bello paisaje Te doy las gracias Dios mío No te olvidéis de mí No te olvidéis de mí Profesor Roberto Bencía Off in my friend Ahí está la gritaria del verso Oscar Ramos Rolando Azulín Agustín Zamaniello La guitarra A cinco guitarras Abre y para Y esta noche vienen Los pequeños montañeros De Daniel Ortega y la fiesta De Cosi y Yelle Güero Carlos Río Filmación de Medina Y mi compadre Producción Aguari Socio Montmartine Compadre El Gato Negro Lloviendo Paseo Razón Y Costavo En Río Pacora Nelson Maciaga Amigos barrios La gente de la Huaca de la Paz Comandón La bienvenida La bienvenida Esta es la base Caballero Se los piden o nos los dan Nos los dan voluntariamente El aplauso Está bien